El Cuerpo Académico en Consolidación, Cultura Académica y Desarrollo Social Sustentable, integrado por los investigadores Dr. Manuel Villarruel Fuentes, Dr. Rómulo Chávez Morales y el maestro en Ciencias Ignacio Garay Peralta, docentes del Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván, presentan el programa de investigación denominado Aprovechamiento Holístico de los Recursos Forestales Forrajeros, una respuesta ecológica y productiva, incluido en la línea de investigación Ciencia, Sociedad, Innovación y Tecnología para un Desarrollo Humano Sostenido, ambos registrados ante el PRODEC. Tanto el programa como la línea de investigación están a cargo del Dr. Manuel Villarruel Fuentes, ingeniero agrónomo especialista en zootecnia, egresado con mención de excelencia de esta casa de estudios. El Dr. Manuel Villarruel es doctor en Educación, con énfasis en Didáctica de la Ciencia y Alfabetización Científica. El programa inicia en el año 2000, después de haber realizado durante la década de los años 90 un programa de investigación dirigido a la producción de conejos domésticos en condiciones de tecnología de traspatio, cuyo objetivo fue impulsar la cunicultura en la zona de influencia del Instituto Tecnológico, en busca de generar mercados locales de venta y comercialización de dicha especie, además de coadyuvar a la mejora de la dieta de los pobladores de las zonas rurales, lográndose la integración de una propuesta tecnológica transferida a las comunidades rurales de la zona de influencia del plantel. La estrategia se sustentó en evaluar dietas alimenticias basadas en recursos forestales forrajeros. Sin embargo, las prácticas agrícolas y ganaderas, asociadas al cultivo de la caña de azúcar y pastoreo de bovinos, trajo consigo la pérdida de dichos recursos, lo que determinó una reorientación de los enfoques de investigación, ahora hacia un modelo agroecológico, bajo criterios de sustentabilidad. Bajo estos principios dio inicio una serie de estudios experimentales, en busca de rescatar el germoplasma de diversas especies forestales de interés agro y silvopastoril, entre ellas guasuma unifolia, eritrina americana, hibiscus rosa sinensis, bambusa spp, ojinia monandra, catropa curcas y morus alba. Las evaluaciones incluyeron las etapas de colecta, selección de frutos y semillas, procesos de escarificación, manejo en charolas germinadoras, identificación de sustratos, manejo agronómico de planta en condiciones de vivero rural, establecimiento en condiciones de sitio bajo arreglos experimentales, estimaciones estáticas y dinámicas de los estados fenológicos de las plantaciones, lo que comprendió la estimación de variables morfométricas de vainas y semillas, porcentajes de supervivencia, presencia de plagas y enfermedades, así como variables agronómicas, entre ellas producción de biomasa aérea, flores y frutos. A lo largo de 32 años de trabajo ininterrumpido, el programa de investigación ha permitido la formación agroecológica de cientos de nuevos ingenieros agrónomos, quienes bajo una formación integral han consolidado su preparación científica. Mediante modelos de cognición situada y aprendizaje basado en proyectos, sustentado por directrices didácticas centradas en la relación experto-aprendiz. Ello ha derivado en el diseño de un modelo educativo de enseñanza-aprendizaje de la agronomía, el cual se ha difundido ampliamente en la literatura científica educativa, situando al Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván a la vanguardia en la formación agronómica en México. De la misma manera, se han desarrollado propuestas tecnológicas orientadas a la reconversión de los sistemas de producción tradicionales, propios de las regiones tropicales, los que a partir de enfoques holísticos han permitido integrar productivamente los componentes suelo, planta, árboles y animales de interés pecuario, brindando además importantes servicios ecosistémicos. En este rubro destaca la integración de un corredor biológico, derivado del establecimiento de componentes arbóreos, los cuales han permitido la constitución de hábitats disponibles para la fauna silvestre local, escenario biológico único en el estado de Veracruz, el cual fue evaluado interdisciplinariamente. La consolidación del programa y línea de investigación se observa en la publicación de poco más de 100 artículos científicos, derivados de los proyectos realizados dentro del Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván, así como en diversas comunidades rurales, en colaboración con un gran número de investigadores de las principales instituciones educativas en México, Colegio de Postgraduados, Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma de México, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, entre otras. De esta forma el Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván responde a su compromiso educativo, formando ingenieros agrónomos con visión holística e innovadora, bajo criterios de sustentabilidad social, cultural y biológica, ubicándose como una institución líder en el nivel superior tecnológico. Por ello, nuestro esfuerzo es progreso.